Tiene que contar el que tuvo que sufrir y empezaré por pedir, no duden de cuanto digo, pues debe creerse el testigo si no pagan por mentir. Y es una estrofa del Martín Fierro, una estrofa del Martín Fierro porque estaba Alina elogiando el libro y tratando de buscar y encontrar en esta esencia de lo que fue la elaboración del personaje del gaucho como un ser nacional argentino que planteó José Hernández en su Martín Fierro y en su Vuelta del Martín Fierro. Pero es difícil. ¿Es difícil? Sí, es difícil, palabras antiguas, hay muchos metáforos y yo no entiendo mitad. Yo trataba, un poco leí y palabras no conozco. ¡Ah, no! ¡Leo una, leo una! Ah, ok. Y con la cuerda tirante, desde que ese tono elija, yo no he de flojar manija, mientras que la voz no pierda si no se corta la cuerda o no se cede la clavija. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acabamos de leer el Martín Fierro leído en radio visual. Esta noche pueden seguir todas las grabaciones de Mario Neto que hizo del Martín Fierro, pero hemos sido la primera radio donde una chica nacida en Rusia lee el Martín Fierro en castellano. Muy bien, muchas gracias. Y acabamos de viajar a Génova, la tecnología nos permitió comunicarnos con Pergeno Valsulgana, con el norte de Italia, hablar con un genovés que nos cuente un montón de cosas. Así que Carlos V le debe plata a los genovéses todavía. Y vamos a tener una oportunidad en este último tramo del programa de ir a Rusia un rato. Sí, sí. Porque Rusia es un país que no solo tiene la parte europea, sino que tiene su parte asiática. Sí, asiática es parte más grande que europea. Mucho más grande. Mucho más grande y mucho más wild, salvaje. Sí, y tiene... puede ser de haber leído... Sí, hay taiga, hay... taiga es un bosque donde viven osos, donde ríos, donde no viven nada. Y por muchos kilómetros viven muy poca gente. La tundra. La tundra, la taiga, sí. La taiga. Donde viven mongolos y esta mixta. Hay mucha gente que tiene ojos con... no sé cómo se dice acá. Sí, sí, hachinado, sí. Hachinado, hachinado, sí. Y hay una ciudad ahí cerca de lo que era... de lo que es Alaska, ahí cerca... Es la Divastok. ¿La Divastok? Hay una canción, la Divastok 2000 se llama. ¿Sí? Sí, canta un cantor famoso un día encontramos. Y desde cada esta ciudad habla de Divastok. Bueno, ¿cómo es la Divastok? La Divastok es ciudad muy grande, que es re lindo, que tiene mucha agua y... No, hay mucha... Si entras en el Divastok, hay mucho ambiente soviético. Todavía no construyen mucho, pero muchas ciudades quedó desde la época soviética. Y hay... Y hay... Y es la única ciudad donde los rusos hacen surf. ¿Surf? ¿Sí? Sí, sí, sí. Es la única ciudad donde pueden... donde consta del Océano Pacífico y hacen surf. Mira, hay... Si ves los edificios, son un poco de estilo soviético. Y hay los monumentos. Obvio hay monumentos de Lenin, porque casi cada ciudad tiene monumentos de Lenin. Yo nunca fui a Divastok, pero siempre tenía muchas ganas. ¿Y cuántas horas se tarda en llegar de Novgorod, de Zaharov a...? Yo creo que a 9 horas. Ah, es en... Entre... En vuel... Aviñón entre Moscú y Vladivastok es 9 horas. Creo que. Y vos tenés de Zaharov a Moscú, ¿cómo te moves? ¿En tren, en avión, cómo se hace? En tren. En Rusia casi todo usamos mucho tren, porque el sistema ferrocarril desarrolla un montón. Y hay muchos trenes con alta velocidad. Yo casi último tiempo viajaba entre Nizhny Novgorod y Moscú, que me duró 3 horas. El tren 3 horas y media. Es 500 kilómetros casi. Y después en Bondi, como dicen acá, hasta Zaharov en 2 horas. Esto era mi viaje, tardó 6-7 horas. Pero en Vladivastok no es mucho tiempo. Y que muy... Mis compañeros de trabajo fueron a Vladivastok. Es difícil porque cuando llegaste a Vladivastok, creo que hay casi 7-8 horas diferencias de tiempo. Mucho horario. Y cuando ellos llegaban para trabajar, no podrían, porque durante la noche estuvieron como búhos, con ojos abiertos. Y al día de cuando nacieron a trabajar, ellos querían dormir mal. Muy querían dormir, mucho. Todos los palabras usaban. ¿Y qué actividad económica tiene Vladivastok? Y crá, producen mucho caviar, caviar. Producen mucho caviar, hay market, crecen los peces para caviar, juntan. Es más famoso cuando me dicen Vladivastok, primero que piensan es caviar. Es rico caviar y mis compañeros me trajeron caviar, es riquísimo. Pero en Novgorod también hacen caviar. No, en Novgorod no hacen. No, no hacen bombas atómicas en Zarok nada más. No, en Novgorod hacen otra cosa. En Nizhnynogred hay una fábrica de autos, Volga. Como el río en Nizhnynogred se llama Volga, hacen autos. Son muy buenos autos, Volga. Son últimos modelos bastante cancheros. ¿Sí? Sí. ¿Y el Niva qué? ¿El auto Niva? Niva es otro, es hacen en otra provincia. Es también, Niva, Niva tiene, ahora tiene, son cooperados con Chevrolet y hacen Jeeps, etc. Y también en Buenamarca. ¿Y tenemos por ahí algún...? ¿Sabes que Vladivastok, famoso, en Vladivastok, gente compra mucho... Vladivastok tiene su negocio. Compran autos en japonés, en China. Y después mueven en Rusia y venden en Moscú. ¿Lo venden para pagarles los impuestos? Sí, sí, porque es cerca de parte de Asia. Vladivastok es un punto muy importante para comercio. ¿Vamos a ver Vladivastok? Sí, estábamos viendo Vladivastok. Y lo vimos mientras vos hablabas, nosotros veíamos Vladivastok. Y hablabas de autos que hacen en tu ciudad, el Volga. Ahí estamos, ahí está Vladivastok. Sí, porque quería ver los paisajes. Estamos viendo los paisajes, Alina. Contame, contame, ¿qué motos tienen en... ¿Motos? ¿La Ural, que es famosa en Europa? Ural, yo... Sinceramente, yo no sé mucho marca de moto. No sé, como Harley Davidson, Yamaha, pero marca rusa, no sé. Creo que son bastante peligrosos para manejar. ¿Sí? Sí, porque, no sé, calidad de moto rusa, no escuché. Qué bueno. No, porque hay una moto que está muy de moda en Europa, que es una moto que se fabrica en Rusia. Se llama Ural. Es una copia de una moto alemana que fabricaban antes de la Segunda Guerra Mundial, que trasladaron la fábrica a Rusia y continuaron fabricándola, mejorándola, pero siempre con esa forma antigua. ¡Wow! Y eso se usa como custom, como una moto de época en Rusia, con un sidecar, con el cochecito de portado. ¡Wow! Tengo que googlarlo porque no conozco. Pero Ural escuché nombre, pero mis familias no usan motos y en Rusia hay temporada cuando puedes usar moto es cortita, porque en invierno nadie usa, porque imagina vos con el helmet y tenés nieve arriba de tu helmet y no ves nada. A veces cuando manejaba auto tenía mucha nieve y era bastante difícil porque, no sé, tienen que trabajar mucho. Limpia parabrisas. Limpia parabrisas, sí. Y a veces se clava, esté limpio y no limpia bien. Es otro tema. En Rusia, en el centro central, usamos desde abril hasta septiembre, más o menos, moto. Y otro tiempo no usamos, es solo auto. Y Rusia tiene un montón de regiones. Podemos ver un video. Esa es la zona de Baikal, ¿no? ¿Es en el centro? No, no, no es en el centro. Es en Asia. ¿En el continente asiático? Sí, en el continente asiático. Ahí tienen mucha cultura mixta, como con Mongolia, con Kazajstán, con Vigestán, porque hay muchos migrantes de este país, y también hace mucho tiempo, cuando era guerra con Mongolia, se quedaron porque Mongolia no tiene vivienda, vivían... Nómades. Son nómades. Sí, nómades. Así conquistaron el mundo. Genghis Khan conquistó el mundo con esos caballitos y las tiendas. Sí. Y ahí quedó mucha cultura, y ellos toman mucho té, ¿no? Que si no, toman café. Ah, ¿sí? Sí, sí. Toman té con vasitos anchos. Sí, ¿qué más? Comen carne de caballos. Esto también conozco. Sí. Bueno, y llegaste acá a la Argentina. Te fuiste acostumbrando. Y hablás del bondi que tomabas allá. El bondi. El sistema que tomás acá en Argentina de colectivos. ¿Qué te parece? Me parece... Está bien. A veces, un bondi, si querés ir hasta Don el Norte, tenés que preguntar. Si sos extranjero, yo un día fui hasta Pacheco, quería ir a San Isidro, pero el bondi agarró otra ruta y yo, no sé, levanté en Pacheco, no sé qué hacer. Sí, pero ahora mucho apps, mucho para teléfono que podés usar. Yo uso Moveit como viaje, como llegar y con esto bastante tranquilo. Sí, me gusta. Igual prefiero subte, que no hay tráfico, pero mucha gente en subte. ¿Y en Rusia el transporte de colectivo es parecido? ¿Son más cómodos? No, acá es más cómodo. Acá es más cómodo. Y la gente... Colectivo acá es más cómodo. Subte podemos competir. Claro. Estás hablando siempre del subte de Moscú, ¿no? No, en San Petersburgo y en Nusinogre también hay subte. Sí, hay subte. Hay como, no sé, nueve estaciones, pero sí. Y hay interesante porque subte viene arriba del río. Hicieron subte puente, se llama. Arriba del río, podés ver río y cuando viajas... ¿Y eso en qué época lo hicieron? ¿Te acordás? Ah, última estación hace cinco años cuando llegó, porque en Nusinogre hay dos partes, parte baja y parte arriba. Y este de parte baja llegó a esta pasta arriba, estación de subte con puente de subte. ¿Y se maneja como acá, con una tarjeta y...? No, no. En Moscú sí, pero no es tarjeta como... Acá es buena idea, subte. Podés usar para todos los transportes públicos, pagar viajes. Sí. Y allá no, allá... Para... En Moscú era para subte un billete. Ahí inventaron en últimos años una tarjeta que es para todo, pero yo usaba siempre solo para subte, solo para bondis. Ahí a veces tenemos mucho privado, compañías, que acá todo lo mismo. En Rusia podés agarrar y pagar con efectivo y no tiene tarjeta este. ¿En el transporte público? ¿Sí? Sí. En transporte público hay parte que es grande, que... de gobierno, que tiene tarjetas, todo, y hay parte privado, que no tiene... Es un poco peor calidad, pero... Y... No tiene descuentos, porque para transporte público, como acá, tiene descuentos para jubilados, para hijos de... de grandes familias, porque si tenés... En Rusia como es problema con demografía, y si tenés más que dos hijos, tenés muchas prioridades, por ejemplo, tenés descuento en transporte, en todo, y viaje largo, podés estudiar gratis, tenés universidad gratis, yo creo que pagan algunos... expensas menos, porque cuidan mucho del problema de hijos. Para que... Para que se fomente, para que tengan más hijos. Sí, 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 porque hay problema. Como en Europa y acá, una familia tiene como máximo un hijo. Uno o dos, tres hijos en familia es algo ¡guau! Muy pocas veces. Yo conozco muy pocas familias con tres hijas, y con más, si solo son muy religiosos. Muy bien. Sí. Así que es una realidad que no... sí, hay otra pregunta, porque en Rusia está permitido abortación. Sí. Sí, por eso, es como... es otra... otra... lado de tarjeta, de una carta, porque en Argentina es todo blanco, acá en Rusia es todo negro, y acá hay algo que no me gusta, que por ejemplo, si hay... es problema bastante grave, si hay un acto con violencia y después embarazo, tenés que tener muchos documentos, mucho tiempo burocrático para apartarse. Y en Rusia, es otra vez, yo como trabajaba como asistente de un guinicólogo, llegaron las mujeres ni 30 años, ni 7 abortaciones, no sé cómo es, también es malísimo, no tienen cultura, es difícil, porque tiene que... nuestro país tiene que esto... hacer una balanza con este problema, y acá probablemente por ley tienen que ser un poco más suavecito, que cuando... porque a veces probablemente es mejor que hacer esto ilegal, para mí. Muy bien, muy bien, y estamos llegando al término del programa, donde recorrimos desde el Día de la Tradición hasta un paseo por Italia, comunicación con un genovés en Italia, fuimos hasta Rusia, hasta el extremo asiático de Rusia, y terminamos hablando de un tema de actualidad como es el aborto y la posición de los estados en esta decisión personalísima. Igual, por esta cosa, mucho... discuten mucho y no... nunca sabés cuál es mejor. Es... tenemos... en este sentido tenemos dos opiniones diferentes y siempre con algo algunos problemas vienen. Bueno, bueno, Alina, te agradezco muchísimo al programa y haber traído estos temas y estas... ponernos al día en lo que es la actualidad de la sociedad de Rusia, que es algo muy difícil y poco usual, como dije al inicio del programa, vos sos totalmente una nueva rusa, una rusa de la caída del muro, y te agradezco, bueno, desde ya de estar en la Argentina, de estar en este programa y bueno, que me gustaría que sigas participando y que vengas con temas y propongas videos y los saludamos, los saludamos a todos, gracias Pablo Rossi por la comunicación, Chiberiamos, Chiberiamos, Pablo, gracias Ramiro Noguera de la producción, gracias Marioneto Demos Radiovisual y nos vemos, nos vemos la próxima, cuando sea la próxima. Gracias. 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 Gracias.